El curso escolar entra en su recta final y al tiempo que se intensifican los ejercicios docentes en las aulas para garantizar un buen cierre de la etapa lectiva, también se desarrollan los seminarios preparatorios a los que asisten directivos, metodólogos y asesores pedagógicos. En estos encuentros se evalúan los resultados y se trazan estrategias que eliminen las dificultades que aún persisten. Elevar el número de ingresos a la educación superior es un tema en el que Santiago de Cuba avanza, pero no lo suficiente. Otro aspecto que se debate es la implementación del tercer perfeccionamiento que va mostrando la eficacia de los cambios educativos. Este perfeccionamiento nos ha dado buenas prácticas que ya estamos en condiciones de generalizar en otros consejos populares de manera que, repito, sigamos insistiendo desde el perfeccionamiento en la calidad educativa. Por camino seguro anda la aplicación del perfeccionamiento en Santiago de Cuba. Tan es así que en septiembre próximo su ejecución se extenderá a un nuevo Consejo Popular, el Heredia. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.